Mario Escobar opina del hallazgo de la credencial de su hija después de haberse encontrado una identificación de la joven de Bani Escobar de 18 años el padre de la misma calificó este hecho como una vera distracción para que se desvíe la atención del problema principal y es que aquellos condominios ya habían sido investigados con anterioridad para dar con el paradero de la chica sin embargo no hubo nada es así que en su canal de youtube el señor Mario Escobar compartió lo que serían los avances que se tienen hasta hoy de la investigación y reiteró que a la fiscalía le corresponde la responsabilidad de este caso además insistió una vez más que todas las líneas de investigación están disponibles pues cualquier elemento de evidencia es de vital importancia por otro lado comentó incluso que de ser necesaria hacer una huelga de hambre estaría dispuesto a realizarla porque él quiere llegar hasta lo último para alcanzar la verdad además destacaron sus palabras de no tener miedo a nadie ni a nada pues hasta ahora nadie lo ha asustado y no iba a titubear con esta declaración a su vez reprocho lo lamentable que es que hasta ahora se dé con la ubicación de la credencial de la joven pues en una anterior ocasión la zona residencial ya fue cateada y que ahora se diga que ahí estaba únicamente lo hace pensar que ocurrió para desviar la atención asimismo señaló que incluso ya habían localizado la credencial de elector de su hija con la que se pudo tramitar el acta de defunción también detalló que efectivamente pertenecía a la estudiante pero esa se perdió hace como dos meses y medio por lo que es raro que coincidentemente haya sido encontrada hasta ahora no obstante este descubrimiento ha cumplido con el objetivo de desviar la atención con los medios y la fiscalía cabe agregar que ahora ya están comparando los resultados de la necropsia de la fiscalía con la ordenada independientemente por la familia donde existen a su criterio diversas diferencias así que cada vez está mucho más seguro que el deceso de Devani no se trató para nada de ningún accidente y finalmente se compartió que el gobernador samuel garcía les asignó un escolta personal para él y su esposa por las advertencias que habría recibido por investigar el caso cuéntanos también opinas que este hallazgo es una cortina de humo para desviar la atención háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like para el video y y y y